Damas y caballeros, son agrados saludarles. Con absoluta desfachatez y descaro, el gobierno ha publicado un video en redes sociales donde se ve a una máquina retroexcavadora del Ministerio de Obras Públicas agrandando la franja en Colchane, a través de la cual todos los días cruzan cientos y cientos y cientos de inmigrantes ilegales, entre ellos miles de delincuentes al mes. Ahora, ahora es importante la zanja. ¿No era ridícula? ¿No es que era innecesaria? ¿No es que había que construir puentes y no zanjas? Como decía en aquel entonces el candidato Gabriel Boric Fons, ahora vienes a agrandar la zanja, ahora vienes a construir la zanja, ahora que tenemos cientos de miles de ilegales y a miles de delincuentes corrompiendo la paz de Chile, asaltando, robando, matando, violando, como si no fuera suficiente con los delincuentes que ya teníamos. Ahora vienes a reaccionar y agrandar la zanja. ¿No es que la zanja era ridícula? ¿No es que era algo que no sustituía ningún efecto práctico? Bueno, entonces ¿qué haces ahora agrandándola? Ahora ya es tarde. Se dice más vale tarde que nunca. Pero por Dios que da rabia, ¿no? Por Dios que da ira. Cuando tenemos prácticamente un millón y medio de personas que han entrado ilegalmente a este país, ilegalmente. Mira la burla, mira como los canales de televisión muestran a la gente, a los migrantes ilegales entrando muertos de la risa de Chile sin tener ningún control. ¡Ningún control! ¡Qué vergüenza! ¡Qué descaro! Ahora vienes a agrandar la franja. Esa por la cual ridiculizaste, insultaste a un candidato a la presidencia de la República, José Antonio Casas, porque le decía que era absurdo una franja, ¿para qué? Ahora vienes a agrandarla. Ahora, ahora vienes. Claro, ahora ya estás en el poder. ¡Qué rabia, ¿no? ¡Qué rabia! Ahora que el problema nos estalló en la cara. Ahora que no hayamos que hacer con tanto delincuente extranjero en nuestras calles cuyos nombres ni siquiera sabemos.